¿Vieron la versión HD? ¡Ojo! Muy mala actuación del pibe Malísima Malísima la actuación del pibe No tanto porque lo hace bastante rápido Cosa que nos pasa a todos Eso es lo de menos El tema, para que no lo vean Lo hacen en un viniero, en medio de la ruta No está bien claro, donde Silvina se hace de todo Deja la vida, Silvina Luna deja la vida Y el pibe está ahí como sin algo Y luego te estás matando a Silvina Luna Eso es de un buen comer de toda la vida Lo que comemos madre Cosas así lo valoramos, pero bueno No importa Le hace de todo Silvina Luna, con la cabeza Con la posición, todo, todo Encima la está filmando, termina y se va Y la deja Silvina Luna, pobrecita Recién cogidita ahí Diciendo hacer la ruta Es increíble Yo jamás sería algo así Pero bueno, la llamé Silvina Luna para decirte Bueno, está bien entonces Después hay otro video Está Lopapam, fue famoso Es la vez, estamos en la vez Y el de axelar lo vieron algunos Claro, son gente que trabaja Gente que se toma la bien, se lo pide Lo serví y de un poco Bueno, y acá estamos para ser felices Porque uno de los objetivos de la vida De ser feliz en realidad Yo cuando era chiquito me acuerdo que Mi viejo me decía, Sebastián lo único que importa es que seas feliz porque tu abuelo murió en un campo de concentración y tu otro abuelo yo ya hubo otro abuelo más actualmente siempre la historia tiene que ser dramática, sufrirla, inmigrante tu otro abuelo a tu edad tenía 14 horas de trabajo le faltaba una pierna y tenía 18 hijos o le gustaban mucho los pierros había acabado la escuela entonces, ¿qué es ser feliz? porque todos hablamos de la felicidad pero ¿qué es ser feliz? algunos dicen ser feliz es viajar algunos dicen ser feliz es estar con mi familia ¡Dah! media hora, media hora si no nos buscamos estas reuniones de casero ¿qué es ser feliz? algunos dicen ser feliz es casarse porque hay gente que se casa todavía debe haber que se casar acá y ahora la moda es casarse en la misma locos en una estancia, en una chacra el tipo de alfaena, más moderno y ya la tarjeta de habitación es una cagada que dicen Inés y Pablo se aman, se casan y lo quieren compartir con vos y yo no sé si lo quiero compartir con vos pregúntamelo primero y la tarjeta de habitación es un mapa porque se casan en la loma de locos un mapa con flecha, 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 flecha y siempre en una estación Shell en el mapa y me dicen pasando la Shell 5 semáforo pero nunca aclaran si el sepáforo que está en la silla se encuentran 3 o 5 o no se encuentran 3 o 5 siempre es lo mismo y vas a ir con tu mujer en un clima de mierda porque ahora lo podrás no es casarse un domingo al día el sol de frente, vos detrás, te transpirando que vida de mierda la puta madre tu mujer pintiéndose, pintándose haciendo todo el viaje y se empieza a huir un clima tenso en el auto porque los modos saben que se están perdiendo saben que está todo mal hasta que ella te tira la primera patadita que te dice, sabía que te ibas a perder te tira eso igual que tu viejo no metas a mi viejo en esto te tira la patadita y empezás a ver los puestos de sandía puestos del queso de campo y decís, esto no te comida más hasta que ella dice la peor frase de todas la frase que le encanta decir a todas las mujeres ella dice, ¿por qué no paramos y preguntamos? y el hombre no quiere preguntar lo que preguntar es tener el pito chico en reconocer que no supliste llevar a tu mujer eso es preguntar entonces se perdió tal respeto en ese momento viste parás de preguntar la primera es decir eso fue mi abuela cuando vieron de barco de Rusia viste por no parar de preguntar llegaron acá ellos querían ir a Estados Unidos ¿por qué? nos paramos y preguntamos y se perdió tal respeto la pareja y le decís preguntá a vos la concha de tu madre ya ven y mirá la pareja y ella te dice si voy a preguntar yo puto, puto de tu madre y ves que un cara vendedor de sandía y decís se la va a tener una horchada 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 y sube y te dice tenemos que doblar a la derecha y vos dices yo voy a doblar a la derecha pero prefiero perdarle antes que ella tenga razón prefiero doblar y que me violen pero si es muy difícil y es casi una muestra de la vida porque es mucho más fácil ir a un veloro que un casamiento te invito a un casamiento te digo boludo que me pongo con quien me van a sentar en la mesa le tengo que hacer un regalo un montón de guita ahora hay videos en los casamientos un montón de videos del familiar muerto te tenés que emocionar y además te invitan 6 meses antes al casamiento el veloro es más sorpresa te dice tenés un veloro vamos ya te corta la rutina en el casamiento que hace laburar vienen los novios a la mesa y te dicen vamos no te veo bailar que te pasa pelotudo que te pasa mira hasta la chacra nos siento mando el regalo nos contrató bailar bien boludo en el velario no viene la vida y te dice no te veo llorar vamos no te veo llorar hay mucha diferencia el auto entre los otros se diferencia el auto el auto el auto de los novios que boludo con el moño ese me dice ¿para que es un moño? si ya se que hay un auto abajo ¿Quién aguda de hacer moños para autos? ¿Viste? ¿Gómez de qué aguda? soy un cantista usted es un moño para autos ah usted es un pelotudo moños para autos y cuando te ves pasar un auto jurebre lo ves vamos para ver eso yo lo miro primero miro el nombre ese murió a ver si lo conocí y me perdi un pelo lo miro y después veo la cara de los que van adentro que van con cara de auto porque están pasando un momento de mierda van a decir que está bien están pasando un momento de mierda ok pero están viajando con un Mercedes loco eh disfruta lo que tenés disfruta lo que tenés y acá me parece la casa fúnebre que debería darte un servicio que es dejarte manejar un Mercedes el Mercedes supongo no te vas a dejar el sentido de decir eso hablarlo entonces estás ahí y te lo dejas manejar y decís che que cagado el tío eh pero este auto la verdad es un cañón es mortal uy mortal que por culo no me da no se van a perder no se van a perder pero si es difícil disfrutar el día tenemos mucha culpa de hecho cuando nos pasa algo bueno tratamos de minimizarlo que el otro no se entere que el otro no se dé cuenta no se si es por vergüenza por culpa pero algo nos pasa por eso no se bien por qué pero no se por ejemplo te compras un auto y te dicen che te compras un auto si me voy a romper el auto con el seguro nos da culpa hasta dormir la siesta nos da culpa cuando estás estás durmiendo te llaman por teléfono viste te preguntan che estabas dormiendo la siesta no 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 te pregunté si estabas violando un pibe boludo si estabas durmiendo la siesta te vas de vacaciones buenísimo si me la tenia que tomar como si fuera un sacrificio en un momento de la vida las vacaciones son un sacrificio porque te tenes que ir con tu pareja viste que y es difícil viste con tu mujer quince días cada cara los dos nada en las vacaciones arena, playa, agua y tu mujer nada más porque en el año zapá viste vemos la tele los dos laburan tenes un casamiento un melón nada más piloteando en el año pero en las vacaciones quince días con tu mujer cada cara nos pasa a todos ya no sabemos de qué hablar en esos quince días y además seguimos eligiendo la playa que es un error es gente semenuda arena y agua nada más nada más no podemos hacer nada no hay muchas actividades para hacer en la playa vamos todos muy desnudos que es un asco porque digamos si ahora me quedo en tetas que van a decir ¡eh! algunas se van a calentar ya sé pero la mayoría no que además no son ni tetas tetillas tenemos los hombres tetillas que poca dignidad que se llamen tetillas viste a la mujer le sirven los pechos para amamantar son eróticos les sirven para conseguir lagudos viste nosotros no tetillas la mujer no tiene quijillas viste no no hay mucho para hacer en la playa una es ir a caminar con tu mujer ¡eh! me cago de la risa vas a caminar por la orilla con tu mujer de la mano a ver como un loco esa es la actividad más loca y los dos es medias nudos porque tus mujeres están con bache corpino con otra tega no es con bache corpino no jodamos y es como un balance entre el mundo ¿no? porque vas caminando con tu mujer sin ser medias nudos y es como decirle al mundo señores esto es lo que me estoy gachando yo acá lo tienen hasta esto llega la vida yo a mi mujer le voy a pagar ¡eh! si, si es esto ¿no? bien y el objetivo el hombre los hombres nos volvemos más vastos que nunca en la playa viste porque hay mujeres que se desnudan y el objetivo como un mandato familiar es ver culos ¿eh? sojerete, carete, temblar lo que sea pero querés ver culos en la playa está para eso nada más entonces cuando el culo está adelante está todo bien viste tu mujer te viene diciendo no, no, quiero empezar a pilar te dicen a pilar y luego vas armando como un rompecabezas de culo para la noche este me gusta este pelonito está bien este medio chiquitito masalía vas armando el problema es cuando viste el culo va a tu espalda ¿no? vos debes venir al mirón de frente y decir ¿como voy a hacer para verte el culo? ¿como voy a hacer? ¿como voy a hacer? vas a ir con tu mujer que te va diciendo voy a empezar a pilar te dice dale, empieza a pilar y vos estás viendo te tengo que ver el culo ahorré todo el año para ver ese culo me gusta vivir la vida de un campo de concentración para que yo mire ese culo entonces la clave ahí en el momento la clave es que cuando la mina pasa decirle a tu mujer no tenemos que ir para allá y ahí te llevas el recuerdo para toda la vida pues si no hay mucho para ser en la playa lo que muestra que estamos mas preparados la desgracia es que festejamos cuando un pibe se pierde en la playa que eso es rarísimo ¿no? siempre a un pibe lo subimos a los hombros y vamos somos una mierda ¿no? y luego cuando el pibe se reencuentra con el padre nos agarra con una especie de excepción y la decepción no es porque se encontró sino porque no tenemos mas nada para hacer en la playa es mas el pibe no se pierde lo pone al balneario para que haya un entretenimiento lo ponen para eso y la otra es entrar al agua viste que es el mar argentino es polémico ¿no? sucio siempre pienso que hay excremento no importa pero entras al agua te sentís un pelotudo porque hay que estar corriendo porque el agua está muy fría pero todo hombre hasta el mas macho cuando nos toca la ola viste venimos caminando así cuando nos toca la ola Rambo pone cara del tuto en la misma venta viste y en un momento decís bueno soy un héroe y te tirás al agua tipo medolans te sentís un campeón del mundo y cuando te levantás el agua te llega por acá estés el mas burro de todos y después te ponés a hablar con un amigo pero con las olas no podés hablar mucho viste que estás hablando y decís no porque el año pasado no sé que era mejor no puedo hablar pero bueno pero bueno ¿a dónde está la felicidad? algunos creen que sean famosos la felicidad te pasan cosas cuando sos conocido te pasan cosas yo a veces voy por la calle y le dicen aguanta Ronnie o te dicen o te dicen cqc yo le digo telenoche la gente se vuelve loca se vuelve loca la gente te dicen por ejemplo si le digo a mi marido que te vi se muere no le diga nada señora yo no me quiero hacer cargo de que quede viruda no quiero hacer nada o no no si no te saco una foto mi hijo me mata eeeh usted tiene a Joclender en su casa que loco no Joclender cuando mató a los padres de Joclender como che un debate en la sociedad ahora cuando robó que hijo de puta boludo también pensé que era mejor no en realidad porque que mate a los padres lo podemos entender ¿quién no quiso matar a los padres alguna vez? yo levanto que si perdón ¿quién quiso? está bien nadie va a terapia acá no tienen problemas son todos felices pero no esto de ser conocido la gente es mucho lula quiere saber cosas te ven y me planteo rarísimo te dicen che vinladen está muerto de verdad vos que estás en los medios te haces esa pregunta para ir o sea Obama le pregunto no sé a veces me planteo rarísimo tipo ¿es verdad que Michetti camina? y el suelo pensarlo me da miedo tocas el pibre de tu casa abrir la puerta está Michetti así me acuerdo cuando fue mi padre Graci fue un quilombo todo el mundo me preguntaban me decían ¿es culpable el padre Graci? mirá a mí no me la chupó no sé no sé no sé en caso de tener sexo con un religioso sería como un barbito para mí sería más ¿sabes qué lindo? que se culpa con la barbita me da cosquillito no no sería un barbito además es de la quipada después de agarrarle la quipada la ciudad no 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 Sí, pero bueno, no hablaba de chiste con eso, chico. Uno cuenta en su casa y en la CINABOBA, porque se estudian a seguir. ¡No cuenten estos chistes! Yo no te lo dije cualquiera. Pero sí, acá la reclamación, la gente es muy paranoica y yo soy muy disperso, me pierdo mucho en la ciudad. Y a veces, estamos todos tan locos con la seguridad que a veces le preguntás a algún auxiliar, ¿La calle es un cal? Y ahora van a la cartera directa. Si te quiero llorar, te voy a darle todo. La calle es un cal, te escucha toda la tarde, hijo de puta. No te tomes en serio. Es realísimo. Pero bueno, el tema de la subida nos volvió loco con los comentarios que hacemos ahora. ¡Lleva guita por si te afanan! Dice, al revés. Ahí estoy bajando línea social, loco, ¿eh? No, te lo pate vos. Sí, 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 es raro, ¿eh? Las cosas que hacemos. Una vez me robaron a mi ciudad comisaría y le digo al canal, señor, señor, me robaron esa esquina. Y el cara me dice, sí, somos hijos de puta. Sí, pero para ti, no va llamada por esa esquina. No, 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 no. Gracias, gracias. Pero igual, lo peor que nos pasó con la inseguridad fue la publicidad de cortas pentadas. No sé si alguien la vio. Bueno, se la cuento un poquito. O sea, que son nuditos, yo se la cuento. Es así. La publicidad dice, el mensaje que la policía hace es que adentro de una casa hay una familia de blancos, estudiosos, que trabajan, felices, que quieren una Argentina mejor. Y afuera hay un negro hijo de puta. Eso es lo que dice la policía. Y el negro les va robar, porque es malo, porque es negro de gordo y desprovisco. Y va corriendo el negro así, todo transpirado, ni le pagaron para hacer la publicidad, nada, nada, nada. Y vos decís, ¿cómo le va robar? Va a tratar de esforzar la cerradura, va a tirar agua por abajo, no. Va el negro y golpea así. Además de negro boludo, viste. Es realísimo. La publicidad termina diciendo, puertas pentados. La puerta o tu familia.